como dijiste que ahorita contigo somos mejores amigos abrazo abrazo quiero ver abrazo ay no falta abrazo 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 como va a terminar la receta ya no somos como amigos ahí le vamos a estar apoyando a la memoria si 9 de cuadro ya sea quien voy a descuadrar yo tan 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 no no a ver cuando me vayas a criticar me voy a reir porque vos no sabes de comida china que no tengo que hacer pollo de la naranja y quien hizo el pollo de la naranja le hizo algo con pey pero ahi se va a ver quien lo hizo mas rico si yo todo va ahi que no sabemos hacer pollo de la naranja dice mire que paso donde viene esa bolsa imagina la ayuda que nos dio visita solo en esa poquita cosa hicieron 33 dólares y la asegura que visita gasto quizás como unos 300 si quizás mas aqui cuanto viejo 133 al mire ve solo el arroz aqui vale 39 ah si 133 ah es cierto todo es grande ah si 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 yo tengo una nueva yo empeque aqui bueno entonces ya no hay oportunidad de comprar nada mañana vaya y por cierto mañana ya no se va a decir nada ok es super mas enorme para que le olvido algo no hay no hay no hay no hay rebusquese pida a la vecina hija yo compre 2 walk mas uno que mando de visita son 3 asi que ni modo tampoco vamos a comprar uno para uno no yo no le digo eso sino que le digo hoy es normales osea para coser cosas coser 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 no se pero cuando nos tocan los otros aunque ya estoy nervioso solo porque le tocan a las bichas cuando me tocan a mi ay dios mio vamos a darle ah si si este que mire ve este que le toco que le toco a la vez pasada el pinto no se que que era de costa rica y no lo hizo bien ahora un comida china que no dice pero si el que nos mata estamos mexidos esa es de la promocion si no dame una esta rica esta barata van a vencer mañana aprovechen la oferta aprovechen la oferta aprovechen aprovechen esta barata esta barata son de mantequilla si me lo compre adios 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 nada nos vamos esta vía no nos vamos esta vía yo no me quiero ir vaya siguiente misión ay que voy a tocar el susto con perro siguiente misión no tenia si comer chino y no comer 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 chino yo digo que come vamos a comer pero cada quien va a elegir el plato pero pero toque y rolle va y cada quien va a comer ajá digamos que si hay primero tienen que comer lo que van a hacer porque tienen que probar digamos que si son 10 platos que vamos a hacer va los 10 platos vamos a pedir y primero los van a probar todos y después vamos a hacer la receta que no prueben que prueben lo que van a evaluar vayan escuchen asiatico así completo porque hay platos de Japón de China de todas en la lista vaya algo que dijeron las bichas pa de que no vamos a poderlas acabar porque no sabemos el sabor pero ahora como dijeron eso hoy ya vamos a saber el sabor y vamos a hacer si te quiero Miguelito mmm hoy van a sufrir que carita hoy van a sufrir bicha hoy van a sufrir mi víctima ahorita una dos tres cuatro cinco no la diana no la diana es mía mía te tiene miedo a la diana ah no hay una te tiene miedo a la diana no aquí miren ve la ya se no es que a la diana tengo quien quien me la haga ahí este o sea yo también ya se estoy pensando en esto ni para eso no chistin es chistin es jajaja 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 jaja jaja yo si yo no lo, yo me estas un contra de eso a ver como mi madre vamos 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 a ver más para arriba aqui es restaurante ya Cerro, quiero ver, quiero ver Me he metido Cerro Está abierto ¿Cuántas personas serían? ¿Es bufet o es a la carta? Solo a la carta, no me da a China ¿A la carta? Sí ¿Cuántas personas serían para preparar una mesa? ¿Qué pasa? No, que pasa que no tenemos mucho tiempo A las 6 y media hora No, a las 6, perdón ¿Media hora? ¿Media hora? Si usted me dice cuántas personas son para preparar una mesa Me presto menos para verlo Claro, permítame Gracias ¿Si gustan? Ajá Viejo, pues sí, hay que ver Viejo, yo al camagrofo, aquí no estoy metido Aquí no hay que... Aquí todos entran yo Viejo, yo al camagrobrafo el que va a ver el menú también Yo voy a disfrutar los sabores de la comida ¿Me recuerda los? Gracias Vaya Vale, vamos a ver y tienen todos Ajá Entrada, appetizer Aguantan Tiene que ver aquí Sopa de guantan es lo que la maya le necesita Pollo, ahí está Sopa Guantofu, el que necesito más pescado de piña, este es pescado fish Camarón Camarón con vegetales ¿Es el agridulce? ¿Esto es el que lleva la native? Con huevo picado, con huevo picado, el estilo cumpao, aquí está cumpao de ella Cumpao Aquí ve, camarón cumpao Frito con maíz, camarón con piña Res Plomito Salsa de ostras, chebollín, semilla de marañón ¿Eso no es el agridulado? Vegetales, el estilo... Tepanyaki ¿Ese de quién es? Tepanyaki Tereyaki 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 Papel Papel Cerdo Aves 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 Ajá No, vean, creen que le dije que pollo, la naranja Naranja Y salsa unana Puede la naranja, ahí está Ahí está No, pero está todo lo que necesitamos Pero ya cerraron y se va No Arroz 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 con fideos Chao-min Chao-min ¿Es lo pidamos para comer? Hay harina, no, aquí está el de Chao-min Chao-min Hay poco plata para Fideos de arroz No hay sushi Sushi no hay Sushi no hay No, sushi creo que no hay aquí Hay menús de vegetariano Si, no están todos César bombi que hayan Ni modo, vamos a buscar otro chico Vamos a buscar Ni modo No, venimos aquí Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Encontramos todos los platillos Este es chino Este es chino Este es chino Aquí no van a estar ni el coreano ni el... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? O no me parece Es que Buda Buda es moreno Entonces creo que chistines ¿Qué más me parece? Sonreí 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 Me parece Bueno ¿Quieres ver lo mismo de allá? Viejo Desde que ese se mató Puso esa cosa Ajá Es que si no me hubiera matado yo Pues no va Ah no Me vale ya Me hubiera reído ¿Qué pasó? De la terraza Aquí había también Ollapa Sí Sí Pero a ver cuánto vale Hola ¿Cómo es cuando andamos todos? Y gran bulla Solo nos queda Menos mal que no hayamos clientes Pero sí Nos quedamos viendo Dicimos que somos familia suya Ajá Son mis primos dicen Ajá Que somos un primo 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 A ver Abuelo 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 Y aquí es El restaurante Lo mismo de Aronimo El restaurante Vaya Entonces ahora Siguiente misión Supermercado Hola Hola Siguiente Donde Qué pedo traen de adentro ustedes Me cuate Un gurdito Buey Miren Ya que el ascensor salió de pedo Así es no tío El gordito Este pedo le voy a mezclar y después de tuyo otra muchacha bien bonita y nosotras salimos pues mire tenemos la misión de primer quizá porque se harán temprano a las ocho y después podemos ir a super porque los super si lo cierran a nueve y media a diez borre no hay hay tres chinos aquí tocarlo pegajoso como que usan a bajas y después para mercado y después de chino